Amigos de las redes sociales, muy buenos días, damas y caballeros, bienvenidos, gracias por esta enorme oportunidad que usted me permite de saludarles a través de estas multiplataformas digitales como son las redes sociales. Les saludo a usted que me acompaña a través de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X. Bienvenidos las noticias de esta mañana, mitad de semana. Información Nacional bloquea la Cámara de Diputados para impedir la discusión de la reforma judicial. Morena anuncia una sede alterna para sí o sí aprobarlo. Además, en la noticia internacional inimaginable, Nicolás Maduro adelanta la Navidad en Venezuela a partir de este primero de octubre. Dice que ya huele a Navidad. Lo más relevante esta mañana en la información local, Yucatán, primer lugar a nivel nacional en casos de influenza con un registro de 224 contagios. Y el reporte de esta mañana meteorológico disminuye, baja el riesgo de un desarrollo ciclónico de esta onda tropical que se acerca a la península de Yucatán. Damas y caballeros, buenos días y bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como cada mañana me da un enorme placer saludarles. Hoy el calendario marca que estamos a miércoles 4 de septiembre. Juntos estamos transitando en el día 248. Faltan 118 días para decir adiós a este 2024. Hoy te deseo un miércoles de Algarvec. Vamos de lleno a la información meteorológica. Señoras y señores, el reporte meteorológico nos advierte esta mañana. Las autoridades del servicio meteorológico dan a conocer que se mantiene bajo estricta vigilancia la onda tropical que se está acercando a la península de Yucatán. Y que esta mañana disminuye a Mayna su potencial de desarrollo ciclónico de 40 ahora a un 30% de evolución. Sin embargo, por supuesto que se advierte que para este fin de semana que se encuentre ya sobre la región del sureste mexicano pueda provocar lluvias fuertes y descargas eléctricas. En la imagen satelital de esta madrugada se puede observar también que al norte de México se ve la llegada de un nuevo frente frío el primero de esta temporada. Este sistema frontal o frente frío es el número uno, se extenderá sobre la frontera norte de México. Esto estará provocando lluvias fuertes y posible granizo en el norte y noreste del territorio mexicano. Por otra parte, la onda tropical número 20 se estará desplazando sobre el occidente del país, combinándose con la divergencia en altura para generar estas lluvias fuertes en toda la región peninsular. Para hoy, bueno, pues para este miércoles se promocican lluvias por la tarde asociadas a una vaguada que continúa generando esta, ya vemos, inestabilidad en el sureste mexicano. Así que les recuerdo el paraguas a la mano, tarde segura, finalmente ya no hay, se esperan lluvias por la tarde. Vamos ahora a la información nacional de esta mañana. Trabajadores del Poder Judicial arribaron a la Cámara de Diputados para bloquear, proteger los accesos e impedir esta discusión, más que un análisis y eventual aprobación de la reforma judicial propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, el líder de la bancada del partido Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Morel, dijo que van a respetar este derecho de manifestación, aunque adelantó que podría haber una sede alterna para finalmente llevar a cabo esta discusión de la reforma que sí o sí la quieren aprobar. Emitió un mensaje en el que dijo con voz enérgica, no queremos provocar un enfrentamiento, no vale la pena, somos pacifistas, a pesar de que venimos de una oposición que incluso señaló y finalmente practicó algunas de las medidas que ahora están intentando los opositores, me parece respetable. Fue lo que puntualizó el legislador. Luego emitió una serie de disculpas para la ciudadanía y la oposición por pensar distinto. Dijo que finalmente Morena y sus aliados tienen un contrato social que cumplir con esta legislación porque finalmente así se decidió en la... Vamos ahora al territorio de la noticia internacional porque vaya que hay información importante. Resulta ser que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió a todo el país al anunciar que las festividades navideñas se van a adelantar. Va a comenzar este 1 de octubre de este año 2024. Dijo que huele a Navidad. Según el mandatario, esta medida es un gesto de agradecimiento hacia la propia ciudadanía tras la legalización de su victoria en las elecciones presidenciales. El presidente Maduro dijo huele a Navidad y por eso este año, en homenaje a ustedes, agradecimiento a ustedes, voy a declarar el adelanto de la Navidad para este 1 de octubre para todos y todas. Llegó finalmente la Navidad con paz, felicidad y seguridad, fue lo que puntualizó el mandatario. Maduro no especificó si esto significa un adelanto de las fiestas o de alguna forma incluye temas de vacaciones de fin de año o incluso las propias prestaciones habituales para los trabajadores. Sin embargo, este anuncio, bueno, pues de alguna forma marca un inicio muy temprano, demasiado anticipado de las celebraciones navideñas en un país que enfrenta, usted lo sabe, desafíos económicos, pero también y sobre todo políticos. Vamos ahora al campo de la información local. Con un total de 224 casos positivos de influenza en la temporada interestacional 2023-2024, hoy, Yucatán se ubica en el primer lugar a nivel nacional en la incidencia del padecimiento respiratorio. Esto fue confirmado ayer por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. La cifra de esta temporada supera los 339.22% a la que se tenía en la temporada 2022-2023. Al mismo corte, le hablo del 26 de agosto, y se encuentra cerca de alcanzar el total reportado al concluir la temporada de influenza estacional 2023-2024, que fue de 243 contagios. En el último mes, este incremento de casos positivos a influenza fue de 211%, al pasar de 72 casos confirmados el 27 de julio a 224, reportados el 26 de agosto. Especialistas han reiterado que la influenza tiene un comportamiento totalmente diferente aquí en Yucatán al resto del territorio de la República Mexicana. Y en la temporada interestacional suelen registrarse más casos y, sobre todo, más muertes. Cabe recordar que en la temporada interestacional 2018-2019, se presentó un brote considerado atípico de influenza, que entre julio y septiembre dejó 324 casos positivos y 39 infusiones. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que hoy les puedo compartir. El decreto de este miércoles, mitad de semana, no existe en un momento justo. Comienza desde donde estás ahora y trabaja con lo que tengas. Soy Antonio García y usted lo sabe, como siempre, primero, agradecerle la oportunidad de saludarle, segundo, que me dé también la oportunidad de mantenerle informado, y tercero, lo más importante, que podamos mantener abierta esta comunicación a través de estas multiplataformas como son las redes sociales. Muita de semana, excelente miércoles, ánimo, muy buenos días. ¡Gracias!